No son muy, muy amigos, amigados y hermosos. No son así súper tender, pero... Hay tres. ¡Eso es loco! ¡Ay, monstruo! ¡Ay, qué cola está! Todos salieron con la cola de amor. El papá también es bonito. ¡Ay, monstruo! ¡Talome, hermosa! ¡Ay, quién es una gata preciosa! Ella es la gata muy impresa con las monstruas. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¡Ay, dormí un gato! ¡Cachorio, gato! ¿La gente se vuelve a bobar con los gatos? Ella es Sandra. Es que los gatos tienen eso. Como que uno... Hay menos que se ven estúpidas. Yo cojo mi gata así. Es así. Mi gata no tiene como atacarme. Y ya con eso ya uno... ¿No sos amiga de tu gata? Sí. ¿Ella no es amiga de nadie más? No, sino que precisamente mi experimento es para que Eugenia como que se desestrese. Y como ella nunca va a ser mamá, entonces como que saque un poquito su lado maternal. Y sí, con el chiquito y se haga amiga, porque estoy tratado con gatos un poco más grandes. Y ella es... Ella no es muy amigable. ¿Qué pensará Salomé? Salomé. Lo superan rápidamente. Eugenia también me la llevé chiquita y la mamá. Bueno, ahí hay tres gatos, tres características. Uno es loco, otro es suave, otro mirón, pero yo no sé cuál es. Entonces... Todos corren, todos huyen, todos huyen. El que corra más rápido es el... No, vaya conociéndolos. ¿Sabes qué es muy bueno para esto? Acerrín. No les gustó. No funcionó. Aquí tengo un bulto. ¿Y no les gustó? Maricas no lo hacen. ¿Está ruñado? Sí, me vuelvo aquí. Hay que echarlo de una vez en la... En la cosita. Y acá, y acá, puta, me volvió mierda. Nunca, viene, me había hecho una cosa así. ¿El chiquitito? Sí. Eso... ¿Y te salió sangre? Sí, estoy sangrando, mamá, el corazón por ahí. Venga, venga, igual no te vas a librar de ella. ¿Cómo que no? Ah, por eso sí, o la tardanza en la adopción. No, no. Con la amabilidad del feliz. ¿Y cuál quieres? El que se le dé a agarrar, que no me saque un ojo, que no quiera... ¡Dá, chalo! Se le acerca a alguien y... Por cierto, te vas querido de cortada de uñas apenas llegues a la casa. ¿Quién quiere? Lo primero que hago es cortarlo de las uñas. Oye, ya. Todo es súper agresivo. Bueno, entonces metámoslo a la bolsa de una, ¿no? Entonces va a ser el... ¡Oye! No. No, el imparagresivo no, el que me atacó no. ¿Me iba a sacar uno o no? El que no me lo dio. ¡Eso! Sí. Venga, pues, ven, aquí. Sí, aquí. Aquí otra mamá. ¡Aaah, me moría! Aquí, 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 pues. Pero, pues, mira, lo metí. Ya, 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 ya. Ah, esa mamá ya se echó. Ya estoy, ya. La gata está donde deberíamos guardar. A este gatito. Este es Max. Este es el gatito que se van a llevar. Él o la gata. Aún no se sabe. Y esta es la mamá que está metida en donde vamos a meter al gatito. Mira, es que uno lo toquemos. Y eso, eso, juicio, sí. Y no se deja. Y no se deja de hacer nada. Yo me decía que eso era iba a hacer una cosa de coge a tu pelín y llévate los dedos. Doma a tu pelín y llévate los dedos. Hasta van a perseguir los gatos. No se dejan. No se dejan. No, nada, nada. Y por aquí están, haciendo la estrategia de esperar. Venga, venga. Para la luz con el coso. Mira, es todo bonito. Es más hermoso. Yo nunca he tocado tan bonito. Es el más noble. Ese es el más... Sí, se lleva el más noble de toda la casa. Ajá, claro. Nadie actúa. Hola, Manole. Todavía no se sabe. A ver, garro. Diga, chao. Mira, de figuritas. Chao, te veremos cuando esté tomadito. ¿Tiene nombres o no? No, es que si era gata, sí iba a llamar a Edith. Pero... ¿Ese tiene cara de qué? No, no. Muy definido. Creo que gata. No, ese es gata. Ese es gata. Tiene carita de gata, no. Tiene cara de gata. Sí, se me sabe de nada. Oye, pero tiene una cara hermosa. Esos son los manchitos blanquitos. Los papalentos. Edith. Edith. Pues Edith. 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 ¿Qué? Bueno. Chao, pues. Chao, Edith. Diga. Chao. 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 Cuando se lo vea. Ya muéstramela aquí en la luz, ven. Aquí pasó algo. Ah, no. Hay como que menos gente. ¿Se fue? Ojalá sea mañecón. ¿Cómo se llama tu gata? Eugenia. Con Eugenia, seguro. Eugenia la del buen genio. Bueno, parche ese. Que le pague alguna cosa para que está a traer la mamá. Ah, bueno. Ojalá que no, pero bueno. No, no, yo creo que no. Va a ser una cosa de una o dos semanas, pero... Se adapta. No, ese es el más bacano. Sí. Te llevo el más bacano. El otro es el más lacras. Podemos que sea bacano en adaptarse al espacio, que haga popo y pipí en donde debe ser, y que coma, mire. Miau.